Estas gallinas están caninas, pero hoy tienen un cuidador muy especial. Bueno, hoy como veis, pues aparte de viñas, de tractores, pues bueno, aquí tengo pienso para gallinas, que como sabéis también tenemos gallinas ponedoras, que tenemos nada. Mi padre que tiene 10 o 12 gallinas, y justo hoy se ha ido mi padre con mi madre de viaje de estos del inserso, y me han dejado mi encargado una semánica entera del cuidado de las gallinas. No saben lo que han hecho. No es que yo controle mucho de gallinas, sí que sé cuando huevo frito me gusta, que es lo más importante. Hoy realmente, ahora veréis que no hemos aparcado en el corral, porque la tierra que tenemos en el huerto es muy fina, y en la que caen cuatro gotas se pone de barro hasta la cintura. Entonces, aparcamos aquí enfrente y cruzamos andando. A ver, ahora sí que tenemos que hacer aquí un poco de malabarismos. Entonces, tened cuidado con la cequilla esta, que esta es con la que regamos las cepas del huerto. Y ahora las brincamos por aquí. Entonces, pasamos por aquí. Esta parcela es la que queremos plantar el año que viene de viña, pero mientras tanto, dije mi padre, os voy a poner aquí un poco de huerto, y aparte además aportamos nutrientes también a la tierra. Y tuvimos que poner igualmente que arriba en las viñas, esta malla conejera, porque esto, que lo hemos comentado varias veces, está plagado de conejos, es una pasada. Oye, qué majo, lo tiene mi padre. Estos son esquerolas, esos son acelgas viejas, estos son coles. Lo que más me gusta aquí de la verdura de invierno, la borraja, sin lugar a dudas. Para mí es la verdura más suave, más elegante, ya no os lo diría si no sope, lógicamente, pero yo creo que es la más delicada. Y aparte es muy de nuestra tierra, muy aragonesa. Nos estamos entreteniendo mucho y las gallinas están sin tener que comer. Mi padre dice, no las saques de la... Tiene gallinero y un poquico de corral. No las saques de corral, que está todo mojado, porque ha llovido estos días, se ponen todo perdido de barrio. Oye, a mí me gusta también que las gallinas, ya que tienen posibilidad, pues que tengan un poquico de espacio, ¿no? Entonces yo las dejo sueltas toda la mañana. Venga, desobedeciendo al padre. Fernando, vamos bien, pero que muy bien. Aquí mi padre tiene gallinas y pollos. Y no todos comen lo mismo. Más o menos, ya me explico mi padre, lo que es el tema de la cebada, el tema del maíz. Cada una tiene su pienso concreto. ¿Y lo has apuntado todo? Aquí, está todo aquí. Y si me equivoco, pues bueno, yo qué sé, tampoco pasa nada. Porque no pongan un par de huevos algún día, tampoco pasa nada. Venga, para adentro. Y cerramos la puerta. Ay, pues la jañita es bien limpia, ¿eh? Ya se ha alborotado el gallinero. Revuelta del gallinero. Yo si algún día tuviera gallinas, yo no tendría gallo, porque si os fijáis alguna gallina, se les cae el pelaje. Porque, claro, el gallo se pone encima para hacer sus diversas fecundaciones, ¿no? Y, claro, al fin y al cabo, las va despeluchando todas. A ver qué han puesto por aquí. Claro, ponen tanto la primera de la mañana y a lo largo de la mañana. Ahora hay tres. Imagino que a mediodía volveré. Y ya tendremos por lo menos seis o siete huevos. Venga, ala, a comer. Sobre todo, la comida es importante, pero lo más importante es que tengan agua, que no les falte agua. Venga, ¿ves? Cada una sabe dónde tiene que ir. Entonces, a ver, así. Además, a mí me gusta que se queden cada una en su sitio, en su apartamento, y bien tranquila y creas. Y ya, una faena, otra faena más hecha. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!